Hola, mi nombre es Rosario Milano Tinte, tengo 17 años y represento a Quinto a Tercero. Hola, soy Lola Montaño, tengo 18 años y soy tercera certiva. Hola, me llamo Tatiana Sibila, tengo 17 años y represento a Quinto a Quinta. Hola, soy María Antonella Quirova, tengo 17 años y represento a Cuarto a Tercero. Hola, me llamo Karen Juárez, tengo 18 años y represento a Curso Cuarto a Tercero. Hola, mi nombre es Antonella Zapata y represento a Segundo a Cuarto. Hola, mi nombre es María Celeste Curado, represento a Curso Primero a Tercero. Hola, mi nombre es Lope Ana Brancé, represento a Quinto a Tercero y tengo 18 años. Hola, me llamo Misa Nieves, tengo 17 años y represento a Quinto a Segunda. Hola, me llamo Melissa Tejerina, tengo 16 años y represento a Segundo a Tercero. Hola, me llamo Andrea Florencia Murillo, tengo 16 años y represento a Quinto a Cuarto a Segunda. Hola, mi nombre es Lucía Flora y represento a Segundo a Tercero. Hola, soy Ramina Campos, tengo 17 años y represento a Quinto a Cuarto. Hola, me llamo Florencia Agustina Montañé, tengo 16 años y represento a Tercero a Segundo. Soy Camila Agustina Rojas, tengo 16 años y represento a Cuarto a Tercero. Hola, mi nombre es Lucía Sobruco, tengo 17 años y represento a Tercero a Séptima. Hola, mi nombre es Lucía Sobruco, tengo 16 años y represento a Quinto a Tercero a Primero. Hola, soy Julieta Antón, era alumna, tengo 17 años y represento a Tercero a Primero. Hola, me llamo Santilla Fernández Estefanía, tengo 14 años y me represento a Cuso a Segundo a Primero. Hola, soy Edica Romero, represento a Segunda a Tercera. Hola, soy Anabella Alcosa, reina saliente del Colegio Nuevo Horizonte Número 1 y los invito a que vengan a la dimensión reina que es el día miércoles 24 en Saigua, que va a estar a costumbre como grupo. ¡Suscríbete al canal!